Muy buenas noches queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto que nos están acompañando hoy sábado en el esperado fin de semana. Así es, y muy contentas de iniciar con ustedes, les vamos a invitar a que nos vayamos de paseo junto con el mochilero, porque los amantes de la salsa como Lucy probablemente siempre pasan pegadas de ZFM 95.1 FM. Sí, y nos vimos hasta la fortuna de... pero hoy se lo vamos a presentar. Así es, Julio Solís, locutor de esta emisora, se fue con el mochilero a aventurarse en uno de los lugares más apetecidos por turistas ticos y extranjeros. ¿Quieren saber hasta dónde se fueron? Aquí lo tienen. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. La fortuna de San Carlos en la provincia de La Juela es un lugar mágico. El volcán Arenal es esplendoroso, pero también las actividades que uno puede hacer acá, este, vale muchísimo la pena para que usted se venga a mochilear. Nosotros hoy lo vamos a hacer en compañía de un gran amigo, salsero, locutor de ZFM y además mascarero. Papá, hágale cómo es esa salsa. Sí, señor, sí, señor. Julio Solís, afloja aquí, eso, ahí la cadera, eso, papá, eso. Julio. Todo bien, todo pura vida. Eso, ¿listo para mochilear? Listo y preparado. Nada más que eso sí, para mochilear, aquí trae yo una lista, yo no sé dónde se me cayó. Ojalá cero caballos, nada de bungee y ojalá nada de altura. Mientras yo tenga los pasitos, papá, aquí en la tierra todo está bien, todo está bien. Bueno, y ahí vamos a mochilear. Vámonos. Vamos a ver, señor. Va a ver, la va a pasar bien, la va a pasar bien. Si supiera para dónde va. La fortuna es el distrito 7 del cantón de San Carlos. Este lugar se encuentra en la zona norte de nuestro país. Si sale de San José la mejor ruta para llegar es por San Ramón de Alajuela. De ahí se sigue el camino que va hacia el Bajo Los Rodríguez. Y después nada más hay que seguir los rótulos que van hacia La Fortuna. Julio, ¿verdad qué lindo día nos está haciendo aquí en La Fortuna? Yo qué día más hermoso, después de tanto aguacero en San José, hoy nos hizo un solazo riquísimo. Y Violeta, ¿quién nos da la bienvenida? Hola, buchilaro, bienvenido. ¿Cómo estás, Julio? Mucho gusto. Todo bien, bienvenidos a Místico. El día está precioso, que dice que vinieron. Vamos a hacer cabalgata. Y nosotros estamos listos. Perfecto, de una entonces. En caballo. Qué bonito. Tú me tienes tirando pinta sensual, yo digo, tú, me tienes salgando, tú, me tienes sudando, tú, me tienes tirando pinta sensual. Sube la hipoteca, sube la hipoteca, sube la inflación, sube el oro y la candela no para. Sube la impaciencia y la satisfacción, sube todo pero nadie se baja. Solo la oficina de tu corazón me despide con su hermosa mirada. Solo la oficina de tu corazón me mantiene la tarifa adecuada. Sube la hipoteca, sube la hipoteca, sube la hipoteca, sube la hipoteca. A veces llega la lluvia. Yo lo vi a usted que estaba bien nervioso. Ya no me tiembla la mano, ¿verdad? Me temblaba cuando nuestra amiga por acá, que quiero mucho que se vaya abrazando, ¿verdad? Decía, galopar. Ahí sí. Bueno, ahora vamos a lo que son los puentes colgantes, que serían seis, seis de ellos y diez estacionarios. Caminata de qué, más o menos, ¿cuánto? Aproximadamente unas dos horas, sí, unas dos horas bien, bien disfrutadas ahí en el bosque con animales y puentes colgantes. ¿Qué le parece, Julio? Caminando. Ah, sí, caminando. Ya no es a caballo. Dos, tres horas, no importa. Vamos, caminando. ¿Listo qué? ¿Listo? ¿Listo? ¿Para la aventura? Listo. Después de los caballos, estoy listo para cualquier cosa. Ajá, o sea, a usted esto no le da cosa. No, no, vea las manos. Vea, vea. El poder. ¿Estás seguro? Elíseo, contémosle entonces a la gente qué es lo que vamos a hacer por acá hoy. Bueno, acá, este es el comienzo del Spider Monkey Canyoning. Básicamente es eso, cañoning. Eso quiere decir descenso con cuerda o sin cuerda en un cañón, ¿verdad? Sea con agua o sin agua. Sea con agua o sin agua o sin agua o sin agua. Sea con agua o sin agua. ¡Ahhh! ¡Más genial! ¡Woohoohoo! ¡Woohoo肉! ¡Más genial! ¡Gracias! 3, 4, 5 Queremos invitarlos a que ustedes tomen pequeñas acciones En favor de nuestro medio ambiente En favor de mantener este país tan verde y tan bello como lo tenemos ¿Cuáles? Bueno, una, no maltratemos a los animales Cuidemos nuestras plantas, sembremos arbolitos Y sobre todo no tiremos basura y también podemos reciclar Aquí Tadeo, ¿sembramos un arbolito de qué? Así es, mochilero, vea, este es un arbolito de pocora Es un árbol que crece robusto, que tiene borraje, ¿verdad? Que cubre, da sombra Importantísimo para mantenerlo verde, ¿verdad? Y lo bonito de nuestro país Como siempre lo digo, somos mucho más que un país pequeño Y a mí me encanta ver a la gente que visita Costa Rica De ver esta belleza tan verde, ¿verdad? Y poder disfrutar de nuestra naturaleza, de nuestra fauna Y este tipo de acciones Yo siento que debería de unirse todas las personas Buscar el grupo de voluntarios Que sé que muchas personas se dedican a ese tipo de cosas Y plantar un árbol Yo creo que es algo que todos los ticos tenemos que hacer Así que ya lo saben Ensuciémonos las manos por Costa Rica El país más bello del mundo ¿Vieron? Siempre la fortuna de San Carlos Tiene sitios que nos sorprenden Y mucha aventura Yo creo que Julio ya quedó convidado a volver O no tanto Yo lo vi con mucho susto, Julito Pero no importa, la pasó bien Todo se apuntó como que le dio sustillo Pero al final dijo Bueno, sí, yo también soy parte de esta aventura Y bueno, no es casualidad Que por eso este sector de la fortuna Se ha tan visitado Por tantos y tantos extranjeros Y también por tantos costarricenses Pero bueno, ahora vamos a cambiar de tema Y vamos a hablar de una frase Que solemos utilizar mucho nosotros los costarricenses Y es, con toda la pata ¿Qué significa andar con toda la pata? Haberse levantado con toda la pata Que le vaya a uno en un trabajo En algún negocio con toda la pata Bueno, yo creo que es sinónimo de positivismo Para nosotros los costarricenses Y es por eso que no nos quedamos con la duda Salimos a la calle Y le preguntamos a muchas personas ¿Cómo utilizan esta frase aquí en Costa Rica? Así que esto fue lo que nos dijeron Vamos a la primera parte de A los Dijo Y así está la vara, fíjate Sí, sí Por ahí Bueno Ay, no va a la llave Uy, sí Es que tengo un filo Bueno, chao Ténis, con usted toda la vida Hay que chusearlo Qué pereza No se acabote Ya le llego Ay, qué buzote que es A mí me gusta andar siempre chañadito ¿Verdad? Claro, me extraña ¿Se han dado cuenta qué toanis que es Cuando hablamos a lotico? Y, Yanita, y cuénteme ¿Cómo le fue con el carro? Ay, vieras que por dicha ya lo pude arreglar ¿Y cómo le quedó? Con toda la pata Con toda la pata Y hablando de con toda la pata Vamos a ver qué significa exactamente Esta frase tan tica Bueno, nosotros los ticos usamos mucho Con toda la pata Cuando, por ejemplo, tenemos un examen Entonces alguien le pregunta ¿Y cómo le fue? Y dice, con toda la pata Le diríamos estar con buena salud Y estar con bien en la familia Y todo eso Con toda la pata Esperamos que la CL juegue con toda la pata A ver si ganamos, si Dios quiere Este cuchillo quedó con toda la pata Qué bueno que está Buen filo, corta Me tengo que tener cuidado Porque si no, me puedo llevar un dedo Significa que está súper bien Que quedó espléndido Ya no tiene que llevarlo a ninguna parte A arreglar ni hacerle nada Estamos bien ¿Qué tal, maestrín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, ma? Sí, no Súper bien, súper bien Súper bien, sí Ah, pero me contaron que usted estaba jodido Pero yo lo veo con toda la pata ya Pero cuénteme ¿Qué fue lo que le pasó? No, ma Pasé como un mes en cama Era una contractura Era una cosa que no me podía mover Pero cuénteme ¿Qué fue lo que hizo? Me recomendaron un quiropráctico buenísimo Claro, me sacó hasta un ojo de la cara Pero excelente Me dejó con toda la pata Sí, ¿y por qué no me pasa el número? Porque yo ando fregado de la espalda Esta taza me quedó con toda la pata Y es que estar con toda la pata Es como decir Mental, psicológica, física del cuerpo Y espiritual en el alma Con toda la pata A cachete Comiéndome un gallito de torta de huevo Con toda la pata Este salchón está con toda la pata Apenas parece rico y delicioso talapinto ¿Cómo está ese talapinto? Con toda la pata Con toda la pata Es como que mandé a arreglar mi carro Y quedo con toda la pata ¿Qué, mae? ¿Todo bien? ¿Y, mae? ¿Qué? ¿No fue a tomar café? Mae, es que estoy full con el brete No, 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 todo ha ido a parar Estoy aquí todo desde la mañana Oime, vio que buena nota el jefe, mae Nos dio chance de poder ver el partido Y de paso de venir con las chemas, mae, bretear Buena nota, mae Vio, mae, no quedaron mal las chemas Mae, rajado, están pero con toda la pata, mae Yo, yo le dije que mi hermanillo se la jugaba súper bien Mae, sí, rajado Y baratísimas, de hecho ya la gente de Conta se antojó Y me pidieron varias Mae, sí, rajado, la verdad es que las chemas de su hermanillo, mae Quedan con toda la pata Bueno, que está muy bien Que todo le ha salido bien el día Que está uno muy contento Eso es estar con toda la pata Estar con toda la pata en el sentido de comer Eso depende de una buena alimentación Con toda la pata Estas tortillas quedaron con toda la pata Este helado está con toda la pata Los almuerzos, casaditos Lo hago con toda la patita Los que vienen aquí se van con toda la pata Y estar con buen apetito Con buen ánimo Más claro ni el agua Ya los chicos sabemos muy bien Cómo y cuándo utilizar esta frase Pero tal vez muchas otras personas no Así es que más adelante vamos a descubrir El origen de esta frase Que tanto nos caracteriza Por ahora vamos a antojarlos con una receta deliciosa Que William Bonilla nos sugiere Precisamente para cualquier día Ya sea que haga lluvia Que haga sol Ahora en vacaciones de mitad de año Con el veranillo de San Juan Como usted quiera Cuando usted guste Y con quien usted quiera Se trata de un pastel muy especial Hecho a base de tortilla Si quiere ver todo el detalle de la receta No pierda ni pestañe un segundo Ahorita que le vamos a mostrar Todo, todo, toda la elaboración En la cucharatica No pierda ni pestañe un segundo Buenas, buenas Con permiso Va a ser tarde aquí Ay Marquito y Araceli Aquí me siento como el niño Dios yo Ya hice William Pero ya llegó muy tarde Ah, ¿sí? Sí, que demasiado Y mucho rato esperando No, no ve que estaba lloviendo Y ahí veníamos por capelladas Por dentro nos venimos Salía Cervantes Pero aquí estamos Va a ser la cucharatica Araceli, vea ¿Qué le trae estos tomaticos? Y ese chile ¿Es suficiente? Sí, es suficiente Están bien Bueno, cuéntenos ¿Qué nos va a hacer en la cucharatica? Para que le cuente a toda la gente Bueno, vamos a hacer un pastel de tortilla con tomate Oigan ustedes Pastel de tortilla con tomate ¿Cómo será? Vamos a conocer primero Unos datos generales de Araceli Hoy aquí en Santa Lucía En Paraíso de Cartago Y por supuesto donde más Marquitos En la cucharatica Es correcto Muy buen programa Gracias a Dios Conozcamos datos personales Araceli Garita Quirós Y salsa de tomate También al gusto Doña Araceli Empieza por partir las tortillas Doña Araceli Bueno, ya le traje la tablita Y otro cuchillo Para ayudar un poquito Con los tomates Pero ya me he llegado Un poquito adelantado Lo que es este La primer capa ¿Verdad? Que hay que colocar ahí En el pastel Ya, muchachos Como no llegabas Grata A ver, no es que estaba Revisando también el horno Ahora para cocinar el pastel Cuéntenme una cosa ¿Cómo surge la idea? Porque mucha gente dicen William, es que a veces Las inventan las recetas Ustedes Pero no Surgió todo de una necesidad Cuando estaban chiquiticos Ustedes, cuéntenme Sí, mi mamá Este Nos hacía Y a mí me gustaba Y como antes no había Ni libros Ni tampoco cursos Y en el campo Entonces ella De ella nació la idea De hacernos esto A nosotros Bueno, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba su mamita? Se llama Irene Ah, bueno, doña Irene Ve Ya hoy su hija Con esa receta Que usted tanto Bueno, que tanto Le salvó Como decimos popularmente La tanda Con su familia ¿Cuántos son ustedes? Seis Ah, sí, sí Tamaña cuadrilla Bastante Picados los ingredientes Empezamos a formar el pastel Iniciamos con las tortillas Enseguida Coloco el tomate Hay que hacer Dos capas Bueno, como pueden ver Ya, ya Como decimos los chicos Pinta bien esta Esta receta Este pastel Que es una novedad Y como Como yo le decía Doña Araceli Es muy práctico Y no engorda No engorda Totalmente Para los que quieren El hay Cero grasa Vea, tengo una duda Una inquietud Sáquemela Porque ¿Dónde están las hojitas? ¿Dónde las incorpora usted? En la salsa Ah Siempre la albahaca Es rica Es importante Saludable Y no mucho la usamos ¿Verdad? La cocina diaria No mucho Porque se ha perdido eso Pero Sabemos que las hierbas Es lo esencial Sí, claro que sí Ese sabor que le dan Sáqueme de otra duda Este paire Solo es para mí ¿Verdad? Sí, podemos hacer otro Como es Es que me digo Que para seis personas Pero ey A veces mi esposita Carlita Me da una tanda Esa solo para mí Bueno ey Pero es parte De lo que se vive En la cucharatica Ahora sí que Bueno Queso al gusto ¿Verdad Josuel? Se le incorpora El chile Le podemos Vamos a incorporar El chile Chile dulce Para los que no Les gusta el picante Pero para el que Le gusta el picante Se puede poner picante Esto es totalmente Algo a la imaginación De la persona Listo el pastel Va al horno Durante 30 minutos A la celi Tiene otro listo Es momento De probar Bueno doña Rosita Y veo que va muy bien Con este pastel de tortilla Con tomate ¿Qué le ha parecido? Está muy rico Demasiado rico Qué cosa más buena Una curiosidad Es que ellos hace rato Estaban esperándonos Para hacer la cucharatica El día de hoy ¿Valió la pena? Claro que sí Muy buena mano Tiene usted Bueno muchísimas gracias Pero ey Eso es a la celi Que le enseña a uno Claro que sí A la celi Siga comiendo Y experta Buen provecho Gracias Yo creo que su esposa Lo conquistó a usted Por la boca Bueno ¿Qué le puedo decir? Hubieron un montón De razones De esa zona Sí claro que sí Y qué tal Esa receta Ese saborcito Porque hay un picantito ¿Verdad? Que es rico Bueno Ella le pone ese picante Ese es el gusto de ella Pero queda muy bien Para mí Porque me gusta el chile ¿Cuántos pedacitos Se come usted Cuando hacen pastel? Ya no Yo si se descuidan No les dejo nada Ah bueno Qué dicha Y como vemos Sí está alentado Igual a mí ¿Qué le parece Si vamos a pedir más? Ya no Apenas se van ustedes Yo sigo en la cocina Vámonos Vámonos Para que vengan Vámonos Una receta Muy familiar Que hoy Esta vecina De Paraíso de Cartago Nos comparte En la cucharatica Qué rico se veía Este pastel De verdad Nos hizo la boca agua Así que para los amantes Del tomate El tomate Es un alimento Un ingrediente Sumamente natural Que se puede utilizar En todo En absolutamente todo Yo digo que en carnes En pollo En pastel En lo que usted desee Y si se puede combinar Con tortilla Pues ni hablar Nunca había visto Un pastel Que incluyera la tortilla Y el tomate Sí Un alimento Bastante completo De fácil elaboración Y bueno ya ven Del gusto De muchos comensales Así es que pónganlo En práctica Y disfrútenlo tanto Como los protagonistas De la nota Que acabamos de ver Bueno y es momento De hacer el primer corte De la noche Le invitamos a que se ponga Cómodo Que se pegue así Un estironcito Que se tome un vasito De leche con chocolate Agüita Lo que quiera Porque ya regresamos Con más historias Bueno y continuamos Con más historias Gracias por estar Con nosotros Hoy nos vamos Por calle Vieja Hasta uno de los lugares Más bonitos De la provincia De Alajuela Así es Nos vamos hasta Llano Bonito Justamente hasta Llano Bonito De Naranjo Allá en la provincia De Alajuela Y vamos a hacer Y vamos a hacer un recorrido Pero no en motocicleta No en patineta Sino en un auto Del año 1953 Sí y pese a que es muy antiguo Ustedes van a ver Que se ve como si estuviera Nuevecito Así es que vamos a hacer Este recorrido tan especial Por calle Vieja Hola Bienvenidos a por calle Vieja Hoy estamos en Llano Bonito Buenos días ¿Cómo está usted? Buenos días Qué bueno Un placer de tenerlo por acá Muchas gracias a ustedes Bueno estaba contando a la gente Que con usted Vamos a hacer este por calle Vieja ¿A dónde vamos? Vamos a conocer el pueblo Llano Bonito Y después vamos a un pueblito Por calle Vieja Lo Urbes Que desembocan El cantón Centro de Naranjo Vamos compañía también Sí Va mi señora Y las dos nietas Y las dos nietas Lindísima esta zona, don Delfín. Nada, don Esteban, vieras que aquí hay lecherías, usted observó pastos muy verdes, cafetales, es una zona muy tranquila, muy a la antigua, pero muy linda. Este vehículo que ustedes tienen ahorita en imágenes, estuvo en un lote baldido junto con chatarra, tapado por el monte, y después un amigo me llamó y me dice, hay un carro muy lindo acá, antiguo, está un poco deteriorado, pero sí gusta venirlo a ver. Este carro tiene un gran sentido porque yo tenía problemas de salud en esa época, serios, cervicales, y el carro vino a meterme un poco de motivación, entusiasmo, alegría. Duramos dos años en el proceso de restauración. Y una parte muy importante por calle Vieja, pues es las imágenes desde lo alto, y es que, bueno, hoy con un clima precioso también, y un lugar aquí en Naranjo, bueno, que ya conocías, ¿verdad?, pero se ha prestado mucho para el trabajo. Así es, Esteban, hoy nos ha tocado un poquito de viento, ¿verdad?, hemos respetado un poco, pero de igual manera se nos prestó la ocasión para hacer unas imágenes aéreas muy bonitas, muy atractivas, aparte de que la zona se presta muchísimo, ¿verdad?, con estos paisajes de fondo. Vamos, entonces. Gracias. Y bueno, yo me imagino que ustedes están muy acostumbradas a también andar en desfiles, porque veo que tienen hasta la indumentaria, de repente yo me sentí como en los años 50. Pues sí, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de salir a algunos eventos, donde hemos ido a carnavales, a algunos desfiles, entonces tratamos de vestirnos más o menos de acuerdo a aquellos años, a los años 50. Hemos andado en bastantes lugares con ellos, con los abuelos, y es súper chiva porque a la mayoría de la gente le llama demasiado la atención. A mí me encanta porque también se ven muchos carros y es como ir al pasado, entonces es muy bonito. Finalizamos así un nuevo por Calle Vieja, esta vez de Llano Bonito, de Naranjo a la comunidad de Lourdes. Muchas gracias Don Delfín por enseñarnos esa maravilla de carro que tiene, por llevarnos y bueno, y acompañarnos en este por Calle Vieja. Con mucho gusto y gracias a ustedes y al canal por esta oportunidad, claro. Buenísimo, Daniel Cel, también muchísimas gracias por embellecer este viaje. Muchísimas gracias a ustedes, un placer haberlos tenido por aquí con nosotros. Buenísimo, nos vemos, hasta pronto. Bueno, y así descubrimos diferentes rincones en nuestro país por Calle Vieja y los invitamos a ustedes también que si por su comunidad, por su pueblo, conocen algún tramo que tal vez ya no sea tan utilizado, pero que en algún momento fue muy, muy importante que se pongan en contacto con nuestro compañero Esteban Rodríguez, erodríguez, arroba repretel.com. Y bueno, vamos a irnos de excursión, ¿qué les parece? Nos encontramos con un grupo de aventureros que dijeron, sí, acompañamos a William Bonilla a donde él disponga, a donde él nos invite y entonces se fueron hasta la pastora de Turrialba. Dicen que la pasaron increíble y se apuntaron absolutamente a todo, así que vámonos hasta allá para ver cómo les fue. ¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos de excursión! Digo, ¿qué te pasa? Estás llorando ¡Ah, carajo! ¿Verdad? Comenzamos esta excursión con música de Julio y su papá aquí en San Antonio de Santa Cruz de Turrialba. Hoy nos vamos de excursión a un lugar muy lindo en esta zona. Steven va a ser nuestro chofer. Steven, bienvenido a la excursión de Informe 11. Steven Aguilar Macís vive en Capellades de Alvarado, está soltero, maneja desde los 22 años de edad y hoy es nuestro chofer. Hola, mucho gusto. Bienvenidos aquí a Santa Cruz y esperando de llevar ese montón de muñecas a pasear. Sí, sí, porque la gente está lista, ¿verdad? Ya estamos listos. Bueno, nuestro guía resultó ser músico con su papá desde hace muchos años. Julito, bienvenido a la excursión de Informe 11. Y cuéntanos, ¿a dónde vamos el día de hoy? Julio Aguilar Calvo vive en Capellades de Alvarado, está casado, trabaja en turismo hace 15 años y hoy es nuestro guía. Hola, muchas gracias, bienvenidos, muchas gracias por la invitación. El día de hoy nos vamos para la granja turística Miravalles a disfrutar de todas las hermosuras que tenemos por allá en esa granja turística. Bueno, ya vieron ustedes, es una granja muy linda allá en la pastora de Turialba con esta música, con este gran amigo como es Steven. Comencemos la excursión hoy en Informe 11. ¡Del proyecto! En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos has regalado, que vamos a ir de excursión. Te pedimos que tú ilumines al chofer, al que va con la buceta, que nos acompañe, nos proteja y nos defienda de todos los peligros. Amén. Una vez, hace como unos tres años por ahí, ver la sensación de una señora que no conocía el mar, ¡ay! Nunca, nunca, nunca se me va a olvidar. Una señora mayor, como unos 70 años por ahí. ¿Y a dónde lo conocías? ¿En Punta Arenas? En Jacó, en Jacó fue. Mira qué linda la mirada de ella, así, nunca se me va a olvidar. Y la otra, este... ¿Te hablas japonés o chino? ¿Cómo es eso? No, no, yo no hablo, yo hablo español, pero me tocó, una vez me tocó transportar unos chinos y no hablaban nada, pura señas, tuvimos que jugar misma. Allá en la punta del cerro hay un toro mocho. Mi primilla lo toreaba con los pelos de la cabeza. Me puse a dar un negro a ver qué color cogía y entre más jabón y untaba, más negro se me ponía. Bomba, ayer pasé por tu casa y me tiraste una chancleta. Casi me la como pensando que era una chuleta. ¡Uy, guapura! Bomba, las ramas del tamarindo se juntan con las del coco. Mi mamá no quiere que yo me case, ni yo tampoco. Bomba, aquel alto hay un prabel, me fui a cortarlo y ya eran a ver. Una copa con vino y veneno, por error y criminal del destino. Con los ojos vendados bebieron los que siempre se dieron cariño. Sin él se acababa el camino y ahora no sé a dónde ir. Ya presiento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir. ¿Qué le digo si la miro cuando la veo pasar? Mi corazón se estremece y empezó a tartamudear. Como es usual en estas excursiones, nunca puede faltar. El gallito, esta vez mi esposa Carlita tuvo un descansito y mamadrecita Blanquita, por supuesto, siempre con su bizcochito y su tamal asado. Antoja y encanta a todos. ¿Quieren el gallito de la excursión? Bueno, vamos a comenzar a repartirlo, vean qué delicias. Aquí, comencemos por aquí. Ahí hay tamal y hay bizcocho. Tocale las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas. A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer. Tócale, tócale las piernas. Ahora sí que tengo fuerza. Vamos. Hoy es un lugar precioso. Yo hace 30 años que vivo acá. Primero en Turrialba, luego aquí en la zona de Santa Cruz. Bueno, Granja Turística Miravalles, en la pastora de Santa Cruz de Turrialba, es un nuevo proyecto, William, en donde invitamos a la gente a venir a pasar un día en familia. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque venís a ver y a aprender cómo es el proceso de la leche, cómo es el proceso del queso. Además de eso, un poquitito sobre la agricultura, ¿verdad? Es un verdadero, perdón que lo interrumpa, Julio. Es un verdadero día de campo, donde en realidad se siente uno como un vecino de aquí que trabaja y que produce. Esa es la idea, precisamente. Nosotros con este concepto lo que queremos, William, es que la gente venga, vea, aprenda y se lleve un pedacito de acá. Sin duda otra de las atracciones en esta excursión es el vuelo en parapente. Julio, ¿cómo es eso que me salvé yo? Te salvaste. ¿Cuántos años andas? 107 kilos. Te salvaste. Le toca a Josillo el de la cama. Ah, bueno, le toca a Josillo el día de hoy. Bueno, es una atracción. La belleza escénica, como digo yo, siempre nos cautiva. ¿Qué lindo lugar para volar? Sinceramente, para mí el mejor lugar de Costa Rica para volar, en las faldas del volcán Turrialba y en esta finca, granja Miravalles, que es un lugar espectacular. ¿Hace cuánto se implementa el parapente aquí en esta zona? Ya tengo alrededor de seis años comercialmente hablando volando. ¿Hace cuánto se implementa el parapente aquí en esta zona? ¿Hace cuánto se implementa el parapente aquí en esta zona? ¿Hace cuánto se implementa el parapente aquí en esta zona? ¿Hace cuánto se implementa el parapente aquí en esta zona? ¿Hace cuánto se implementa el parapente aquí en esta zona? ¿Hace cuánto se implementa el parapente aquí en esta zona? con este paisaje de la finca estamos llegando al final de otra excursión más en Informe 11, agradezándole a tanta gente esta gente de San Isidro, viene otra gente de Pacayas que se ha portado muy bien con nosotros muchas gracias Julio por todo muchas gracias a todos ustedes está muy emocionado, Steven muchas gracias muchas gracias y ojalá que vengan aquí a visitarnos que vengan aquí a este lugar, adiós adiós adiós, adiós nos vamos de excursión imagínense que bonito poder visitar este lugar con nuestros familiares en estos días en donde muchas personas sobre todo los jovencitos, tienen vacaciones agarren un fin de semana aprovechen, conozcan Costa Rica y bueno pues disfruten si son aventureros también de estos vuelos ahí extraños que hemos hecho en estos días eso si hay que tener un espíritu muy aventurero exactamente yo prefiero tirarme, como dicen el toro, los de la barrera exacto, los toros de la barrera los toros de la barrera y yo les tomo fotos, les doy apoyo y digo vamos ustedes pueden pero no, yo no soy de esas pero bueno vamos a cambiar de tema porque hay mujeres que son o que somos muy vanidosas y nos preocupa todo este tema de la celulitis pero adivinen que el galán tiene la solución así que más de una lista con lápiz y papel tomando nota bueno, por qué no es que él propone en el mitotico de hoy que utilicemos alcohol de 90 y además juanilama esta menjungia que él nos propone dice que puede funcionar para eliminar la celulitis ¿será verdad o no? vamos a descubrirlo en la primera parte del mitotico pero ¿cómo te conoces? Eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú tires Que ya no tema por mí Que aunque me andes coqueteando Tú no me interesas a mí Yo tengo una mucha... Ya mi amor ¿Qué anda haciendo, mami? Pito ¿Cómo le ha ido, mi amor? ¿Qué, Pito? ¿Cómo le ha ido, Pito? No muere No, que no hace nada ¿Qué anda haciendo, mi amor? ¿Qué, Pito? Que no ve que la patrón me dijo Que viera aquí donde está Porque tiene un remedio Ah Usted tiene una receta también, ¿es cierto, Pito? Sí, me dijo que le hiciera una receta Viera, qué buena Ay, Pito, cuidadito usted con sus cosas, ¿verdad? Ah Cuidadito usted con sus cosas No, viera qué remedio más bueno Les tengo ahí Venga y le cuente ¿Y por qué anda con esa perra? Uy, Pito, cállese No es que esta perra la quieren más que a uno Esta perra... Y cuidadito, Pito Es que se quiere soltar Es que no es la persona Andar al paseo Entonces me la dio un rato Sí, venga Ven, mi amor Esto es Es que me dijo ella Que si no tenía algo bueno para la celulitis Y esto viera qué bueno que es Es alcohol de 90 grados Lleva Juan y Lama Y Romero Tiene 15 días de estar aquí Y esto se flota así Digamos, donde tienen celulitis Viera qué bueno que es ¿Y eso es bueno para toda la gente? ¿Para toda la gente la puedo usar? Para todas las mujeres que tengan celulitis Viera qué bueno que es Ay, Pito Me dan ganas de ponerme un poquito ¿Por qué usted tiene celulitis? Ay, pero que usted Deje la pregunta Era usted Me hubieran excusado Pérame un poquito Téngame la perra Se la flota así, mi amor ¿Dónde tiene o yo? Yo he oído la fruta de aguacate ¿Cómo es eso? Eso se coge, se pica Bien picadito Y ahí te tomas eso Sé que es bueno para bajar de peso No, yo no sé de eso nada No, lo que sé que es bueno para la celulitis Porque mi mamá lo hacía Era miel de esa depurga que le dan a los animales Frotarse con azúcar y agua Entonces eso ayuda como a foliar Y a disolver lo que es la grasita No lo creo Para quitar eso hay que hacer buena física Para quitar la celulitis Bueno, he escuchado que el café La brosa del café Bueno, unos dicen Bueno, yo no creo en eso Oye, lo que escuché Lo que escuché esta mañana Que es bueno para la celulitis El alcohol con Juan y Lama Muchas personas dicen Que el remedio eficaz Para eliminar la celulitis Es dejar por 15 días En alcohol de 90 Juan y Lama ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Bueno, pues si funciona Todo el mundo va a estar ahí Atento, aplicándolo Así es que vamos a ver más adelante Qué nos dicen Sí, es más Vamos a hacer un corte Para que la gente vaya haciéndole números Como decimos Analizando los pros y los contras Muchos dirán No, es que la Juan y la más buena para acá Tal vez funcione para acá Y vamos a hacer un corte Y cuando regresemos Venimos con la opinión del experto ¿Qué tal? Me parece muy bien Ya casi regresamos Muy buenas noches Qué bueno que sigue con nosotros Y yo creo que es momento De darnos cuenta Si el mitotico de esta noche De funciona o es un mito Exactamente El galán dice Que utilizar Juan y Lama Con alcohol de 90 En la zona en donde hay Un poco de celulitis Podría eliminarla Por supuesto que nosotros Lo ponemos en duda Y fuimos donde un experto Para que nos explique Si esto podría funcionar Bueno, ya estamos en la clínica De nuestra especialista Para conocer si realmente Para eliminar la celulitis El alcohol de 90 Con Juan y Lama Podría funcionar Acompáñenme para conocer La respuesta Buenas, doctora ¿Cómo está? Bien Muy bien Aquí molestándola Muchas gracias Porque queríamos molestarla también Para contarle Este mito que dicen Muchas personas Que cuando tienen celulitis Lo que hacen es Que por 15 días Dejan en alcohol De 90 Juan y Lama Y luego se lo aplican Esto les podría funcionar La Juan y Lama Y todo este tipo de hierbas Tienen efectos antiinflamatorios Pero no anticelulíticos La celulitis es otra cosa Dianita En realidad La celulitis Es todo un complejo ¿Verdad? Que se produce por la grasa En ciertas capas De la piel Entonces Dependiendo de eso Hay varios tipos de celulitis Ya sea muy fuerte O sea Muy gruesa Muy dura Hay otra más suavecita Al final Se ve que hay una Una inflamación Alrededor de toda esa De toda esa Parte De ese material ¿Verdad? Entonces Cualquier sustancia No va a ser A menos que se meta O sea O que Se profundice En realidad Generalmente Lo que nosotros hacemos Es Indicarle Otras cosas A los pacientes ¿Verdad? ¿Cuáles podrían ser Las recomendaciones Para poder eliminar La celulitis? Bueno Primero que nada Hay que hacer una dieta balanceada Hay que tener ejercicio moderado Si uno come bien Si hace ejercicio Como debe de ser Y si hace el tratamiento En una o dos semanas O se está Con las piernas preciosas O en la zona Que usted quiera quitar El efecto de la juanilama Aplicado de forma exterior Como ingerido Es diferente ¿Verdad doctora? ¿Usted nos podría explicar En qué consiste? Claro Porque al tomarla Se absorbe de otra manera ¿Verdad? Entonces Si tiene efecto diurético Puede ayudarnos A perder digamos Retención de líquidos Etcétera Pero al usar la tópica No tiene ese efecto Entonces doctora ¿Este mito es falso O es verdadero? Este mito Es falso Se la flota así Mi amor ¿Dónde tiene o yo? Lo hace flotao Galán Este mito no funciona Lo mejor es tener Una alimentación balanceada Si no eso es muy bueno Pero también ahora Venden cremas Y todo para eso Es mi alma Pero para pesar Voy a ponerle al suelo Pero venga 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 Bueno Así Desilusión total Para las que De repente Creímos en algún momento Que podía funcionar Ya escucharon ustedes La opinión de la experta Teresita Así que muchas gracias A la doctora Por esta aclaración Bueno Y esperamos que usted La esté pasando Con toda la pata Porque hoy estamos Investigando justamente El origen De esta frase Tantica Bueno Y ya Dominicio Piedra Está con toda la pata Listo Para explicarnos El origen De esta frase Tan nuestra Con toda la pata Es por ejemplo Una vez que yo estuve Con mucha gripe Y me tomé Las hierbas medicinales Y quedé con toda la pata Gracias a Dios Bien Ya no hay más Que decir Exacto Y hay ahora El mundial Que la se le va Con toda la pata Para el mundial Ya la otra semana Y hay con toda La energía que tiene uno Esta carita Se la voy a dejar Arreglada con toda la pata No se preocupe Arreglé mi casa Y quedó con toda la pata Yo le hago trabajos En botellas Tazas Camisas Chema Lo que quiera Y queda todo Con toda la pata ¿Ya está listo? Nada más falta De tallar aquí Las bujías Los cables Pero ya está listo Va a quedar con toda la pata ¿Y al final qué? ¿Qué le cambió? Le cambié las bujías Los cables Le arreglé el tiempo Y este bicho Queda con toda la pata Yo creí que ese motor Iba para la basura Ya No hombre Este carrito Todavía está para darle Está con toda la pata Es momento de que Don Vinicio Piedra Nos cuente más Del origen de esta palabra Bueno Con toda la pata Esa expresión Muy tica Muy nuestra Se originó Del comercial De un detergente Que existía En la década De los 60 Del siglo XX Que decía Que el detergente Ese lavaba Con toda la pata Y es que En la bolsita Del detergente Salía una patita Digámoslo así La esposa del pato ¿Verdad? Salió una patita Muy sonriente Con un pañuelito En la cabeza Y con un delantal Y en el anuncio De la televisión Salía lavando ropa Y ella decía Que la ropa Le quedaba bien lavada Con el detergente De esa marca Entonces al final Salía un jingle Que decía La marca Del detergente Y que decía Que ese detergente Lava con toda la pata Y de ahí es que Quedó La costumbre Entre los ticos De que cuando algo Está muy bien De que cuando algo Está excelente Marchando a toda máquina Decimos que Está con toda la pata Dominicio ¿Será que tal vez La frase existía Anteriormente Pero se popularizó A través del comercial? Bueno No se recuerda Haberse usado ¿Verdad? No aparece por ejemplo Ni en el diccionario De costarricanismo De Carlos Gallini Ni en uso Digamos En literatura clásica Costarricense No se da el uso ¿Verdad? Hasta después del comercial Hasta después del comercial En la década De los sesentas Con toda la pata ¿Verdad? Vamos a hacerlo todo Con cariño Y con muchas ganas Así está la vara Fíjate Sí, sí Pura vida Bueno Tengo un filo Bueno Chao Tenis Con usted toda la vida Hay que chusearlo Qué pereza Qué pereza No se acabote Ya le llego ¡Oh! ¡Mira vida! ¡Mira vida! ¡Mira vida! ¡Qué pachoni! ¡Ay! ¡Qué buzote que es! A mí me gusta andar Siempre chañadito ¿Verdad? Claro Me extraña Se han dado cuenta Qué toanis Que es cuando hablamos Alotico Vamos a presentarles A Ani y a Bianca Ellas son Un par de jovencitas Que decidieron incursionar En un mundo laboral Muy propio de hombres Tradicionalmente hablando Bueno, sí Lo hicieron de una manera Asombrosa Y por eso son Admiradas por muchísimas personas Y es que Con toda su delicadeza Ellas se sienten Muy cómodas Entre escaleras Cables Y bueno En fin Todo tipo de herramientas Porque al fin y al cabo De ahí son el pan de cada día Así que vamos a conocerlas Es un tipo de labor Que requiere agilidad Valentía y conocimiento Un trabajo Que realmente No es para cualquiera Pero los retos Son para los valientes Como este par de jóvenes Que decidieron aventurarse En una labor Poco experimentada Por las damas Pero es lo que les gusta Y fueron valientes Al aceptar un trabajo Retador para ellas El trabajo en las calles En las alturas Manipulando fuentes de energía Requiere de gran esfuerzo Y para eso Están preparadas Por eso entran Con entusiasmo A esta tarea Que soñaron Sí, algunas cosas Sí son muy pesadas Pero todo es costumbre Pero ustedes Están preparando Para trabajar Como técnicas En telecomunicaciones Sí, claro Ahí poco a poco Vamos estudiando Y para alcanzar la meta Es una bonita oportunidad Que tienen Sí, sí, la verdad sí Ahora, ¿el trabajo Es lo que usted esperaba? ¿O esperaba que fuera más suave? Sí, la verdad sí Pensé que iba a ser Un poco más suave Pero sí Como le dije ahora Y después Todo es una costumbre Tanto Ani como Bianca Decidieron incursionar En la carrera De telecomunicaciones Con la esperanza De que la oportunidad laboral Apareciera pronto Y tal parece Que la decisión Fue acertada ¿Ya se tuvo que subir En una escalera Alguna vez? Sí, claro Vieras que miedo ¿Les toca de vez en cuando? Sí Da mucho vértigo Estar subido ahí arriba ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es el oficio Que ustedes hacen? Básicamente Pasarle todo a los técnicos Y hacer el trabajo Un poco más suave Y algunas veces Subirnos a la escalera Y tensar cables Amarrar la escalera O bajar la escalera Sí, exactamente Teníamos que aprender A hacer nudos Y todo ese tipo Sí, claro ¿Usted no está acostumbrada A usar zapatos fuertes Y guantes? No, para nada Pesan mucho De hecho Pero usted sabía Que las telecomunicaciones Llevaban a eso Claro Claro que sí Es un área Donde hay trabajo Entonces Sí, sí Sí, sí hay bastante Llega muy cansada ¿Llega muy cansada La casa? Sí, bastante ¿Qué dicen sus papás? Dino Está muy felices Por la gran oportunidad ¿Qué es lo que más le gusta Del trabajo? Sí, que es muy dinámico Y que nosotros No pasamos en un solo lugar Sino que nos trasladamos Y pasamos en constante movimiento ¿Y lo que menos le gusta? Las cosas pesadas Entonces hay que jalar Una escalera muy pesada Exactamente Ahora cuando se viene un aguacero ¿Siguen trabajando? No No, no nos hemos permitido Trabajar cuando está lloviendo ¿Y cómo valoran Los hombres encargados De las tareas mayores La asistencia De dos jóvenes trabajadoras? Siempre ha sido Más que todo un trabajo En parte sí es un trabajo Muy físico Porque hay que lidiar Con escalera Con cable Con carros Pero las muchachas Que han entrado Han dado la talla Tienen que aprender ¿Verdad? Porque manejar Una escalera No es muy fácil Tiene su complicación Pero de ahí Tienen que hacerlo ¿Verdad? En las calles de la ciudad O en una comunidad cualquiera Allí se podrá ver A estas emprendedoras jóvenes Ensuciándose las manos Por su país ¡Qué campeonas! ¿Verdad? Felicitaciones Son unas muchachas Ejemplares Yo sé que muchas personas Que tal vez no tienen Mucha cercanía con esta carrera Dicen Ah bueno Ahí sí Telecomunicaciones Debe ser comunicación Normal Bueno Pero aquí tienen el detalle Y estas mujeres Muy bien representando A este gremio laboral Muchas felicidades Y de esta manera Nos despedimos Gracias a todos Por habernos acompañado Una noche más Y nos vemos mañana ¿Verdad? Si Dios lo permite A partir de las nueve Muy buenas noches ¡Gracias!